Líquen espinuloso, geratosis pilaris, mucinosis follicular y glicosis fungoides folliculotrópico. Siguiente. Bueno, con estas posibilidades diagnósticas procedimos a hacer la biopsia. Siguiente, por favor. Una biopsia punch en la cerveza panoránica. Siguiente. En donde ya a mayor aumento podemos evidenciar dilatación de los follículos pilosos y un infiltrado celular difuso. ¿No? En la derecha. Siguiente, por favor. A mayor aumento podemos evidenciar la presencia de un material en el criterio follicular que separa los geratinocitos unos de otros. Siguiente, por favor. Aquí también vemos cómo los geratinocitos son separados por este material. Siguiente. También vemos el infiltrado difuso que es conformado predominantemente por células linfomononucleares con presencia de algunos ocinógenos. Siguiente. En esta pista, con mayor aumento podemos evidenciar los ocinógenos claramente. Siguiente, por favor. Le hicimos tinciones del alcian blue. Salió, bueno, tiñó de azul a este material. ¿No? Donde se puede evidenciar. Siguiente, por favor. A mayor aumento cómo tiñe el azul en material del alcian blue. Siguiente. También se le hizo por la nación de paz, en donde se evidenció el siguiente que no tenía en material de cuenta. Siguiente. Ante los geratinocitos patológicos, ¿alguien del público desea decir alguna posibilidad de música tradicional? Siguiente. Tan grande. Siguiente. Siguiente.